Cuando tu amor yo te diría, si hay una ley sobre amores, te juro no lo sabría. Una ley de amores viejos, que destruyó corazones, para un amor como el mío, que no existen leyes ni razones. Pero ante tanta ignorancia, Dios justo me ha sentenciado. Habrá una ley sobre amores, porque soy un condenado. Amores. 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 Amores.